¿Qué significa ser mujer? Para mí ser mujer significa mucho, ya que como mujeres podemos demostrar qué tan capaces somos de lograr cada meta que nos proponemos. Ser servidor de la nación me da una gran satisfacción porque podemos ayudar a las personas, podemos demostrar el trabajo que realizamos diariamente en las comunidades, apoyando a cada persona con sus dudas. La violencia de género debe de parar ya que todos somos iguales. Somos una sola persona y todos merecemos el mismo trato, la misma igualdad y tenemos los mismos derechos.